En el Centro Comercial Titan Plaza, disponemos de un espacio exclusivo para el bienestar de nuestros colaboradores y visitantes. Nuestro moderno complejo comercial se encuentra ubicado en la localidad de Engativá. Y desde el 2012, abrió sus puertas a un grandioso público que hoy goza de un gran mix de marcas y entretenimiento. Las instalaciones de Titan Plaza fueron diseñadas con un estilo moderno y amigable, que piensa en el medio ambiente y, sobre todo, en el bienestar de los trabajadores y contratistas que ejecutan labores diarias en la copropiedad. Por tal motivo, y conscientes de la importancia de reducir los factores de riesgo asociados con el desempeño de sus actividades laborales, cuidando de su bienestar y asegurando un entorno de trabajo seguro, Hemos implementado nuestro Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, orientado a prevenir cualquier peligro que ponga en riesgo tu vida e integridad. Ahora te preguntarás, ¿de qué se trata esto? Los accidentes laborales se entienden como un evento repentino acontecido en el entorno laboral, que genera una lesión en el trabajador. En cambio, las enfermedades laborales se relacionan con la manifestación de una patología ocasionada por exposición recurrente a los factores de riesgo presentes en el entorno laboral. Con el ánimo de fomentar un buen ambiente laboral, Titán Plaza contempla tres políticas que todos debemos seguir para reducir los riesgos en nuestras ocupaciones diarias. Política de alcohol y sustancias psicoactivas, orientada a la prevención de los riesgos asociados al consumo de drogas, alcohol y tabaquismo que afectan nuestra salud mental y física. Política de convivencia laboral Establece las medidas para prevenir el acoso laboral y sexual, fomentando un ambiente de trabajo caracterizado por la confianza y el respeto. Política de seguridad, salud y medio ambiente Según la normativa legal, Titán Plaza adelanta iniciativas para prevenir los diversos factores de riesgo laboral que atentan en contra del bienestar de los colaboradores y contratistas. Nuestro SGSST considera los siguientes objetivos para la mejora del entorno laboral. Primero, identificar, evaluar y valorar los riesgos estableciendo los respectivos controles. Segundo, Proteger la seguridad y salud de colaboradores y contratistas, al igual que el medio ambiente. Tercero, cumplir la normatividad vigente aplicable a riesgos laborales y ambientales. Cuarto, forjar una cultura del autocuidado como estilo de vida. Para Titán Plaza, es importante velar por el bienestar de nuestros trabajadores, razón por la cual, exige que todo colaborador y contratista se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. Contamos con nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copast, que es el encargado de promover y vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con salud y seguridad laboral. En Titán Plaza, contamos con un amplio despliegue de recursos para la identificación de los riesgos que afectan tu labor, entre los cuales se encuentran 1. Sistema Mantu Es un software de gestión logística y administrativa enfocada en la gestión de activos de la copropiedad y donde se pueden reportar las condiciones inseguras. 2. Matriz de Peligros Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrentan en el centro comercial. 3. Recorridos e inspecciones en las diversas áreas laborales Permite identificar condiciones inseguras del entorno. De igual manera, frente a la ocurrencia no deseada de algún factor de riesgo en tu lugar de trabajo, hemos desarrollado un protocolo de control interno que se basa en el cumplimiento de tres pilares fundamentales. 1. Gestión de peligros y riesgos 2. Gestión de amenazas Todo lo que acabas de aprender hace parte de nuestro Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente SG-SST El cual es de vital importancia para la copropiedad. Es por tal razón que te invitamos a tomar conciencia y siempre tener presente que la prevención es la mejor arma para disponer de un ambiente de trabajo seguro y confiable. En Titán Plaza La seguridad empieza por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!